¡Vamos a bailar mi gente hermosa! Lo queremos ver en el centro de la pista Bailando y gozando Y esto es Mateo Limorio Y su sensación musical Carmen, se me perdió la cadenita Con el doctor del centro Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, mi morenita consentida Que delante de mi vida Carmen, a ti ya no sabré 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 Y esto es Mateo Limorio Y esto es Mateo Limorio Bienvenido, bienvenida Vaya palpilla, Cervini ¡Vaya! Carmen, mi morenita consentida Que delante de mi vida Carmen, a ti ya no sabré 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 Carmen, pero me quedas un reparto El lindo pañolito blanco Carmen, y un riso de tu cabello Carmen, y un riso de tu cabello Y un riso de tu cabello Carmen, y un riso de tu cabello Carmen, y un riso de tu cabello Y un riso de tu cabello Carmen, y un riso de tu cabello Y un riso de tu cabello Y un riso de tu cabello Es que viva la quinceyera La cuanita lana, ¡hueva! No, 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 no No, 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 no